Hola gente que tal como están estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos visitando donde yo acabé mis estudios, el colegio, mi primaria, mi secundaria, todo aquí les voy a ir mostrando poco a poco los lugares por donde yo andaba, así que nada vamos acá eran los kioscos, acá comprábamos de todo, acá venían los famosos booglis, los helados, las mazamorritas que eran lo más delicioso que podías ver, o sea, acababa recreo y tu de frente te venías para acá y todo lo que ven acá, cuando yo estaba no había nada de estos módulos, acá era donde todos formábamos y acá era donde se paraban y acá un alumno, un policía escolar o los profesores se ponían acá entre el himno nacional y todos acá nos poníamos en fila, pero estos módulos no estaban en el sol y todo, 7 de la mañana parados, y yo como era hijo de la profesora, yo no iba a formar y a las veces que me jalaban a formar, mis compañeros me decían, y ese milagro que tú estás acá acá podemos ver que la sección de secundaria, todo esto secundaria, yo estaba en la parte de allá arriba, segundo piso, subiendo todas las escaleras, estaba ya, mirada por la ventana entonces todo secundaria, exactamente mi salón era allá, mirando para todos lados, caminando un poquito más, recorriendo, donde yo estaba no estaban nada estos módulos, o sea, tenemos un espacio para pelota impresionante, pero pusieron los módulos, aumentaron los alumnos y así fue, mayormente estos eran a días de primaria, pero en la tarde y a veces de la mañana, no, ahí está sexto, C, cuarto, G, todo estaba muy entretenido, incluso pusieron una caseta allá que yo ni cuenta, me daba tiempo que no venía por aquí, y esto era todo patio libre, libre, había juegos, me recuerdo, y acá era nuestra área de educación física cuando no estaba esto, de acá nosotros hacíamos un salto libre, tiro de bala, y ahora viéndolo bien, hay algo nuevo que me gusta que han puesto recién, porque cuando yo estaba no había nada de estas cosas, han puesto una cancha con cestos, o sea, tiene para encestar, miren, amplio espacio, el arco está aquí, esto está por allá, y tienen para encestar, o sea, cuando yo estaba, no había nada de estas cosas, algo bueno han hecho, jeje, yo tenía un amigo llamado Carvajal, pues Luis Ángel, que nosotros cada vez que acababa el recreo siempre nosotros dábamos dos vueltas a todo el colegio y luego nos íbamos al salón, nosotros le decíamos el tour, vamos a darnos un tour, así le decíamos nosotros, vamos a hacer el tour, nos dábamos el tour, comprábamos un marciano, un buble, una masa morrita congelada y nosotros nos íbamos a dar la vuelta a todo el colegio, lo llamábamos el tour, así le decíamos nosotros, porque nos aburría ir temprano al colegio, al colegio, digo, al salón, y nos dábamos nuestro tour a todo el lado, esto también, que el colegio no pierde el tiempo, están todas, quedan abiertas una cancha de gras, y acá alquilan a las personas X, por allá hay otra entrada, y entran por ahí, y las personas acá alquilan su cancha para que jueguen, gras sintético, impresionante, impresionante, pues también les voy a enseñar el baño de secundaria, o sea, el que les mostré allá es uno, por allá, exactamente por allá, hay otro baño, está cerrado todo, está con los espejos, todo bien bacán, esa era la zona, la zona del amor, se podría decir, porque allá siempre se juntaban todos, decían, vamos a encontrarse en el baño, se juntaban en el baño, ahí se daban sus besos atrás de la puerta, un montón de cosas X que no contaré, pero o sea, ahí era el baño del amor, y aquí, donde podemos ver, acá era la dirección, no sé si estará alguien ahí, no, no hay nadie, pero acá era la dirección, acá es todo primario, es el baño de primaria, hasta tiene su boina para sacar el papel, yo me recuerdo que siempre, como yo no iba al baño pues de todos, yo siempre entraba al baño de los profesores, este era mi baño, este es el baño de los profesores, yo tenía mi propia llave del baño de los profesores y entraba, a veces dejaba de entrar a mis amigos también, y ya cuando iba de pasada y me daba flojera poner la llave, ya pues, me venía acá, al baño, y lo cual me sorprende porque está muy chulo, muy chulo, muy, muy, muy bacán, mira, vamos a la de secundaria, cuando yo estaba en primaria, todo bien bacán, subiendo estas escaleras, está también primaria, todo lo que es primaria, y bueno pues gente, eso ha sido un recorrido por donde yo estudiaba, el gran José Carlos Magatti, aquí es donde conocí a Gasparín, y todos los años de amor que hemos tenido, y que tenemos, así que, nada gente, ya saben, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, compártanlo, y que experiencia recuerdan ustedes en el colegio, así que, nada, me lo dejan en el inbox, en el inbox, me lo dejan en los comentarios, y nada, nos estamos viendo en un siguiente video, así que, bye bye gente, cuídense, y suscríbanse.